Para mí, solita, linda, pero deja el troneta, ¡ay! Solita, te fuiste con otro cuando más te amabas, dejando mi vida vacía y te abandonaba. No quisiera nunca, Solita, que con buen te pague, ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe. Ahora la botella matará mis penas, lloro mi mala suerte, no debí conocerte. Davies Orozco, con cariño. ¡Suscríbete al canal! Solita, te fuiste con otro cuando más te amabas, dejando mi vida vacía y te abandonaba. No quisiera nunca, Solita, que con buen te pague, ese cariño que ahora tienes nunca se te acabe. Ahora la botella matará mis penas, lloro mi mala suerte, no debí conocerte. Solita, te fuiste con otro cuando más te amabas, dejando mi vida vacía.